La herida, acosada por la ley, no podrán pararme y detenerme, desahuciada, fuera de la sociedad. Robo es tan formado, comento atraso, todo lo hago por salir de la misma rutina, tan aburrida, soy muerte mía. De noche soy otra mujer, hermosa armada, de cabeza a los pies, soy la funcionaria asesina, ya no me aburro jamás, si me encuentro vente con quien jugar. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y en el colchado hablo de bien. Me casaron, me obligaron a estudiar, y yo obedecía, me sometía. Mi marido, era un despota feroz, lo quité de en medio, que remedio, mi vocación se reveló, me fascinó la sangre, maté al siguiente con un alambre. De noche soy otra mujer, hermosa armada, de cabeza a los pies, soy la funcionaria asesina, ya no me aburro jamás, si me encuentro vente con quien jugar. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y he pegoteado a más de 100. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría. Los mato a sangre fría, y los entierro enseguida. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y he pegoteado a más de 100. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y he pegoteado a más de 100. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y he pegoteado a más de 100. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía, y he pegoteado a más de 100. Yo con mi sierras sé que hacen, y los disuelvo con alegría.